La muerte del abuelito del incendio se destruyó ya. de la casa de la cruz y a ella y pues resulta que hay un es un curso aquí de protección y bomberos y en este momento la gestión delquele y pues este resulta que no me ha llegado a mi la bandeja de entrada el correo el correo del examen cuántas horas son son las 14.31 del jueves 5 de noviembre le hablo yo ahorita a bomberos que me manden el examen y pues no llega el examen esta es otra conspiración de la plaza o de quien más porque aquí está el manual de protección ya lo tengo imprimido y yo pues quiero hacer el examen y dicen ellos ya te lo enviamos y es mentira no me lo han enviado ahora como ya perdí esto ahora voy a tener pero son dos días son dos días pero pues ahora sí que que dónde está el examen ¿ves? ahora me lo como a la cenicita me lo van a mandar al último minuto para que me haga mi vestido y me vaya a la fiesta ¿no? ¿de verdad? ¿de verdad? no está así ¿realmente? ¿no me lo han enviado? 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 no me lo han enviado a la fiesta no me lo han enviado 7355 Es cómodo, permíteme Gracias ¿No se encuentra el instructor David Carmona? ¿Se lo busca? Jorge Procel Señor Jorge, ya se lo enviamos nuevamente No, pero es que no tengo nada en la bandeja de entrada A ver, búsquenos no gaseados Corta lo checo, porque yo lo busqué y no Sí, es que lo que pasa es que no lo volvemos a teclear En donde se le envía como tal la confirmación del curso, los horarios del curso y tal información del curso ¿Qué? Se vuelve a poner, o sea, el sistema automático se nos va Y si ya le llegó las confirmaciones del curso, el horario del curso y todo eso O solamente la debe de llegar, ahí lo va a tener, búsquelo a los dos deseados Ok, está bien, déjese checarlo, gracias Ya lo oyeron, vamos a proceder a... Ahora, ¿bues a ser los principios precios, no? La boca... No... No, no... ¿Qué? 8 metros sin interés, percibe 9 metros de actualidad desde ahorro y directo. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gracias! No, no está el correo, no sé, no entiendo por qué. No, no está el correo, no está el correo, no está el correo. No, no está el correo, no está el correo, no está el correo. No, no está el correo, no está el correo. No, no está el correo, no está el correo. No, no está el correo, no está el correo, no está el correo. No, 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 no está el correo. ¿Cómo acaban? ¿Cómo en casa? ¿Cómo saben? ¿Me casan con maripos para me encargar? Muy sencillo. Lo saqué en posición por todas las mujeres. Bueno, asusten, muchas gracias. ¿Cómo? ¿Tú no me has capacitado? ¿Se dónde? Sí, mira, nuevamente soy yo, Jorge. Este, tuve que, este, quitarle... Ah, ¿estí quieto? Sí. Permítame un segundo, permítame un segundo. Calla. Sí, mira, lo del curso, que no me había llegado el examen. Lo que pasa es que tuve que quitar Facebook y WhatsApp porque yo pienso que no tenía espacio. Y ya que los quité del teléfono, me llegaron los mensajes. Este, ahora, ya que terminó el examen, pues, ¿ahora qué se puede hacer? Que no hice, pues. Ah, la examenita. Sí. Ok, todos. Sí. Gracias, hasta luego. Ok, bueno, gracias. Yo estoy seguro que muy pronto la te encontraré. Créame lo que le digo. ¿Y tú vienes, Juan? ¿Tú vienes a buscarle todo el detalle? A ver que sí, señor. ¿Qué estamos a ver? ¿Está? ¿Qué es la simona? ¿Qué es la simona? ¿Qué es la simona? ¿Cómo está, inspector? ¿Bien? ¿Bien? ¿Un árbol de trabajo? ¿Y pues yo vengo a buscar su tiempo? ¿Para nada? ¿Ya está por aquí? ¿Hay problemas en el racho? No, 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 no está bien allá. Tengo un pequeño sitio en el río. No quiero tener más tarde los movimientos. ¿Dónde te encontrarle a ver? ¿Mario? ¿Qué es la simona? ¿Qué es la simona? ¿Qué es la simona? Soy Alaséa Yemarolín. Me llamo tú y me van a dibujar. Alaséa Yemarolín. La conciencia manejaba a los pies. ¿Y la conciencia? ¿Pensas usted también cree que... Que Maricruz fue víctima de una trampa muy bien preparada. ¿Por lo siento Maricruz? Es probable que sí. Pero por otro lado, ¿quién puede creer esa historia de Maricruz con todo el collar? ¿Quién puede creer que Lucía Narvaez haya sido capaz de tirarle ese collar con un chato de mano? ¿Y si tiene que no se caer con su pobre? ¿De Lucía? Por supuesto que lo veo. De todas maneras, era la palabra Maricruz, contra la de la señora Maricruz. Y la idea es que, donde nada, Maricruz. ¿Pensas usted cómo se le quiere cuando le jacate a esa muchacha? Aparecié Don Ramírez, se quedó dormido y tiró alguna vez en ti. ¿O se decidió a desentir su pobre? ¿No han pensado que los criminales pudieron haberle prendido fuego a ese cantar? ¿No es fácil lo que me hiciste, Araceli? Gracias contigo para conocernos mejor, para ver si llegamos a algo más formal. ¿Cómo quisiera que me convieras, Eduardo? No habrá problema con Teobal, yo te quiero, tú lo sabes, pero tenemos que conocerlo mejor, tratarnos más. Está bien, está bien, está bien, Araceli, como tú quieras. ¿Sabes? Voy a olvidar lo sucedió en México. ¿De verdad? Eduardo, me encantaría verte. Bueno, de acuerdo. Si quieres, nos vemos bastante. ¿Qué es lo que? Sí, como que no me gustan siempre, como otras veces. Me voy a estar esperando. ¿Cuántos criminales? ¿No saben, porque hay que hacer? No me ha dicho nada que hay que hacer. Sinceramente no lo había pensado. ¿No me ha gustado el vehículo? No han pasado mucho tiempo, sí me hicimos nada. Pero, sí, no voy a investigar. Claro que no voy a investigar. No debí haberte permitido que fueras allá. Traigo tiempo para repetir mi error. Te pido, te exijo que si te cumple el texto, regreses cuando estés a México. Quiero que se te dé la pista. Me hice venir contra Antonio porque necesito que me ayudes en algo de suma importancia. Sé que puedo contar contigo porque es algo relacionado con Maricruz. Ahora, ¿qué le inventaron? No se trata de eso. Creo que vamos a lograr una buena pista para probar que Maricruz era inocente. ¿De pa' qué? Si ya se fue. ¿De pa' que las perras están pasando por allá? Nunca es tarde para reparar hoy. Dice que no se lo ve. ¿Tú conoces a las señoritas y morales? Papá. ¿Qué opinas de lo que me hicieron? Una buena persona. No seña sospecha que lo del incendio del carcal de Maricruz. Puedo ver si hay que ir a la cadena. No lo voy a decir todo. ¿Y tú creías que puedo haber hecho algo así? Voy a llamar a él. Regresar ahora a México después de todo lo que he hecho. ¡Puedo ver si hay que ir a la cadena. Mi padre me exige que regrese mañana mismo a México. Regresar ahora a México. ¿Qué opinas de lo que dice su señorita? ¿Puedo quitarme esa mala idea de la cabeza? No puedo. Lucía, ¿será posible? ¿Qué es eso? ¿No sabía que había llegado, amor? ¿Miguel? ¿No has escuchado? No, 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 no. Pero, pues, venía a tirar a su lado. Algo se trae. Además, no le sonó como. Yo no quería. ¿Qué es eso? Yo ya tengo en mis manos. Y ahora está adelante. Hoy me estoy echando las hermanas en tu hogar, hasta extrapularte. Tenta. Y lentamente. Paso a derramar mil lágrimas por cada una de las que yo derrame hoy. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, como era yo. Y no solamente a ti, no, señor. También a Lucía. Desde que me pierdas tanto por qué es de tu misma clase. Y no solamente a la otra. Hay, ¿qué? ¡Gracias! 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 Yo pensé que era mas bendecida y enérgica, Carola. ¡Oh! Se lo es, pero bueno se trata de perder dinero. Planea. ¿El barco que lo ganas, Cari? ¿Sí? Con comprar el barco, después el casino y después, sin terminarla, desaparecerla de los negocios. ¿Qué pasa con la consejación? Sí. Usted tenga mucho cuidado, señorita, porque además, es muy peligroso que se encajó en el bosque. Gracias. 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 нам. Gracias. ベ... Gracias. No, 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 no de hacer el examen sino de... Ah no, sí. De hacer el curso, el primer curso, la primera clase, ví a mi celular, porque fue por lo que pude ¿No? Entonces ya el siguiente curso lo hice aquí en mi casa, pues tengo wifi. Y dije, aquí lo hago Y luego inmediatamente me mandan el examen Y pues, ahora sí que No me llegaba, no me llegaba Tuve que quitar WhatsApp y Facebook Para que pudiera entrar un mensaje Yo pienso que haya podido entrar Nomás que fue otra conspiración Del cartel La Plaza de aquí de Guadalajara Que no quiere que yo tenga Mi propio negocio, que venda comida Y ahora sí que me desconecté Del examen Me mandan el examen Ya a la hora que finalizó Hacen una excepción y me mandan el examen Y lo hago Y saco ocho puntos Pero el muy tonto, sinceramente El muy tonto de yo, dije, no como ocho puntos Y que lo vuelvo a hacer ahí Pues me dio tiempo para volverlo a hacer Y que saco seis Mejor me haya quedado con el ocho Por eso cuando hagan un examen y saquen ocho Ya no Ya no se avarecen por Ay, pero ya es que yo siempre saco diez No, con ese más vale pasar de panzazo Y lo volví a hacer Saqué seis y ahora sí que marché Ahora les comento pues de que Esta conspiración del cartel La Plaza Pues se llevó a cabo En cambio todos mis demás compañeros En cuanto terminó la clase La clase tenían todavía Una Pues algo fresco de esa misma clase Que les daba ya un cincuenta por ciento de contestación Y recordar el otro cincuenta de las clases Por eso no dudo que Yo creo que Todos han de haber pasado Menos uno o dos allá Pero ya cayó Si no pasé fue por tonto Tonto, ¿no? Porque había sacado primero ocho Y lo volví a hacer Y por querer sacar diez Saqué seis, cabrón Tonto, tonto, tonto Como eso Pero Paz, cabrón Y entonces este Pues otra vez hay que volver a hacer el curso Pero nada más para que vean Cómo opera el cartel La Plaza de aquí de Guadalajara, Jalisco Y toda su área metropolitana de Guadalajara Tienen un Fue un ciberataque contra mí Contra mi correo electrónico Que no me llegó el examen Y pues ni modo Marché con la más fea Y entonces el examen No traiga la alegría a tu mamá